Hey, ¿cómo están? Soy yo de nuevo. Exactamente yo otra vez. Aquí está licuado. Aquí haría un par de dulces que me conté. Está tío, pero, pues bueno. Vamos, ahora sí, porque ya vamos súper tarde y ahora él ya está muy bonito, ahora sí no me quedo. Y ese perro siempre me ladra, así que, ¿ok? Tengo miedo. Oh, no. 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 ¡No. ¡No! S& ¡Vuelo, vuelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!